Arrancamos un nuevo video de Cryptini All, la serie donde resolvemos crucigramas crípticos y en estos últimos videos que mi madre está resolviendo crucigramas crípticos hechos por mí, como siempre, les dejo el enlace a este crucigrama críptico en el video para que ustedes lo puedan resolver antes de vernos resolverlo o si no, nos miran resolverlo y listo, y la pasamos bien igual. Bueno, baja un poco, escrolea para abajo, madre, que la última vez... ¿Cuál es la palabra? Desplazate hasta abajo, que la última vez probaste orbe salvaje y ahora el siguiente serían Los Cuatro Fantásticos. Ese emoji con los ojitos significa que resolviste el crucigrama sin pedir ninguna pista al sistema. ¿Le puedo pedir pistas? Sí, le puedes pedir que te muestre una letra, por ejemplo. Ah, pero es para que si te tengo a vos. Claro, no le va. Bueno, Los Cuatro Fantásticos tienen que ver con los superhéroes, con los superhéroes. ¿Es temático? Todos los que hago yo son temáticos. ¿Ves que dice Theme acá abajo? Sí. Críptico, Theme, Lang, S, es lenguaje de español. Bueno, pero el problema es que tu mundo temático no siempre coincide con el mío. No es literalmente de Los Cuatro Fantásticos porque no espoilearía así la temática tan de pronto, solamente en el título. Bueno. Tienes una nota de constructor paralelo. Sí, pero acá hay algo. Tienes una nota de constructor paralelo. Dice, se pueden poner varias letras en un solo casillero con Escape o bien con more, más reviews. Rebus o Rebus se pronuncia, pero no, no, eso no importa porque eso es más para la interfaz de celulares. Ah. Así que vamos a estar usando Escape. Hay 22 casilleros resaltados. Los 18 de los bordes dicen lo mismo que los 4 del interior, pero de otra forma, o sea, no dicen lo mismo. Sinónimos. Cada uno de esos 4 contiene una palabra entera, que también funciona como parte de los 2 términos que la atraviesan. O sea, hay mucha interrelación. Todos los demás casilleros son normal. Todos los demás, ¿cuántos quedan? Un montón. Bueno. Ahora repasamos las reglas cuando empieces. Ahí tenemos. Ah, mira. Entonces, tenemos unos cuantos casilleros aislados en los bordes. Unos cuantos casilleros aislados. Los negros o... Y los grises. Sí. Que dicen, según la descripción, dicen lo mismo que estos 4 que están acá adentro. Lo mismo, lo mismo. De otra forma. Sí. Dicen lo mismo. Pero, claro, porque no tienen ni siquiera la misma cantidad de letras ni nada. Correcto. Y todos esos casilleros, los 4 del centro, no los bordes, los de los bordes, una sola letra cada uno. Los 4, eso es el que dice 14, 25, 29 y este que no tiene ningún número pero también está resaltado. 14. Este casillero. 14, 25, 26. No la palabra entera, solamente el casillero. Este, este, este. Y este que no tiene nada dibujado. Contienen palabras enteras, no letras adentro. Sino una palabra entera. Ahí dice que con... ¿Con qué hora? Correcto. Apretando escape podés incluir más de una letra en un casillero. Y esa palabra funciona tanto horizontalmente como verticalmente. Por ejemplo, si la palabra fuera peso. ¿Sí? Pero aquí quiere decir que acá debería decir contrapeso. Claro, podría decir contrapeso. Y después verticalmente podría decir... Peso. Peso un grama. Claro, algo así. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué quilombo? Sí. ¿Y cómo haces en la especificación para saber que ahí va una palabra? Por ejemplo, 14. Esto es 14 vertical. Sí. Fugás óleo enrarecido. La pelota entró en el arco de forma espectacular. Ajá. Coma 6. 3,6 es que es una frase. 3 letras más 6. ¿Por qué? O sea que en total esa solución tiene 9 letras. ¿Se entiende? Que si no hay 9 casilleros. Porque el casillero que dice 14 tiene más de una letra. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. O sea que ahí tiene que haber 4, 5, 6, siete. 9 letras. 9 letras en total. O sea que acá tiene que entrar una palabra de 5 letras. Sí, correcto. Muy bien esas matemáticas. Obviamente, como siempre, podés empezar por las palabras más sencillas. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Más cortas, las que vos quieras. Bueno, vamos a empezar con esta. 15 horizontal. 15 horizontal, vamos. Como siempre, las pistas de los crípticos tienden a estar divididas en dos partes. Una es una definición más literal. La otra es un juego de palabras que te ayuda a confirmar la definición, dándote todas las letras y algunos indicadores de cómo mezclarlas y conseguirlas. 15 horizontal, tres letras. Tarjeta sin roedor volador. ¿Ruedor volador es una ardilla? Un roedor volador podría ser una de esas ardillas que tienen cosa. O un murciélago que no es un roedor, pero normalmente se lo asocia. Perfecto. Sí. Pero de nuevo, no sabemos qué parte es la definición, qué parte. El sin me dice algo. Correcto. Y a mí el sin me dice, ese es el indicador de que hay un juego de palabras en roedor volador. ¿Cómo funcionaría eso? Por bien, pues. Como si fuera el concepto de tarjeta. Sí. Y algo le tengo que sacar al roedor volador. ¿A qué le tenés que sacar al roedor volador? ¿A qué le tenés que sacar? Si tenés que sacarle al roedor volador, ¿a qué le podrías sacar? Tarjeta. Y pero entonces no tendrías ninguna definición, porque sería todo juego de palabras. Entonces, si sin es un indicador de juego de palabras, ¿cómo dividirías esa pista entre definición y juego de palabras? ¿Cuál es? Matemáticamente, la única manera de dividirla. Si sin es un indicador de que a una cosa hay que sacarle a otra. ¿Esto puedo decir cualquier pelotudez? Dale. Sin roedor. ¿Qué sin roedor? Volador. Vos decís a volador sacarle roedor. No, para. Porque acá tengo una cosa. Los dos dicen dor. Sí, es cierto. Tarjeta es el concepto. No sabes. Yo te estoy diciendo. Si para vos sin significa que a una cosa hay que sacarle otra, hay una sola manera de dividir esa pista entre definición y juego de palabras. Ay, no me resuena a ningún lado lo que me estás diciendo. Un vacío en mi cerebro. Ok, bueno, te lo digo. Te lo digo para que te sirva después en pistas futuras. La única manera posible es que tarjeta sin roedor sea el juego de palabras y volador sea la definición. Pues si la palabra sin te dice que es una cosa sin la otra, A sin B, tenés que tomar una palabra y sacarle B. Así funciona la palabra sin. Tomás A, sin B. Le sacás B. Y da como resultado. Entonces, lo único que puede ser el juego de palabras es lo que haya en torno al sin. Tarjeta sin roedor. Ese es el juego de palabras. Y me mataste porque... Pues no tendría sentido sacarle volador a roedor si el cine está al principio. Perdóname, entiendo. ¿Dónde está el roedor en tarjeta? No está, así que vas a tener que pensar como siempre en términos de sinónimos breves. En realidad, si yo quiero resumir, es volador, palabra, tres letras. Sí. Pero no sabes si significa solamente volador o si es un ejemplo de algo volador. Pero sí, ponele que en un crucigrama convencional sería volador tres letras. No estaría el juego de palabras para ayudarte a confirmar específicamente cuál es la palabra. Hay unas cuantas de tres letras. Así que si querés hacer ciclo por las de tres letras hasta que una te caiga la ficha, también podés. Entonces, ¿esto existe o me estás engañando? Existe. Notar color sin procedencia. Es más complicando, ¿eh? Primero fue más fácil, claro, es más difícil. Parece que en tu cabeza es eso. Puede ser, no sé. Bueno, si me guío por la explicación anterior, tengo que decir, por ejemplo, que el concepto sería notar y que el juego de palabras es color sin procedencia. Sí, muchos sinónimos. Estoy notando en esta pista. Muchos sinónimos. No, si me ocurre es ver. Pero por intuición pura. Color sin procedencia significa verde sin de. De es una preposición que indica procedencia. Si se la sacás a verde, que es un color, queda verde. Jamás lo hubiera sacado por ese lado. Muchos sinónimos. Había son inglés desde el este. Había son inglés desde el este. Había. Que ningún significado. No tiene ningún sentido la frase, ¿no? Sí. Son es una canción. Es un... Ese son cubano. Ese son inglés. No se suele decir ese son inglés, pero bueno. Pero bueno, te referís al son, la música. Claro. Desde el este. Este. Para allá. Muy bien. Desde el este. Desde el este. No. No. No puede ser. No. Inglés. Desde el este significa también hacia el oeste. Estás pensando. Hacia el oeste. Sí. ¿Qué significa eso? De atrás para adelante. Hay que dar vuelta a algo. Muy bien. Pero tienen que ser tres palabras. Tienen que ser tres letras. Perdón. Pero no hay nada de tres letras. ¿Cuál es el concepto? Había son. Me parece muy rebuscado. No creo que... Había. No, es uno de esos verbos que no tiene conjugaciones en primera persona. Yo he. Yo he. ¿Es en inglés? ¿Es una palabra en inglés? No. La palabra inglés en esta pista significa que tenés que tomar alguna palabra y traducirla al inglés. Pero no que la soluciones en inglés. La soluciona en castellano. Pero parte de los juegos de palabras es agarrar algo y encontrar su equivalente en inglés. De hecho hay una sola cosa posible que podrías traducir al inglés. Si lo observas bien. Pero sí. Bueno. Este o este. No. Vos ya sabías que... Ah, para. Primero este es... Sí. Pero además ya dijimos que desde el este es un indicador. Desde el este es el juego de palabras. Inglés no porque es la indicación del día. Es un indicador de traducción, claro. Son puede ser hijo. Pero eso ya está en inglés. Yo quiero que interpretes la palabra en castellano son y la traduzcas. En cualquiera de sus acepciones. O en alguna de sus acepciones. Son. Son es hijo en inglés. Son es hijo en inglés. Suscribe, ¿sí? Son. Sí. Sí. Pero eso no juega ningún rol acá. Pero es eso lo que tengo que traducir. Sí. Como desde el este es un indicador. Inglés es un indicador de que tenés que traducir algo. Había es la única palabra que puede ser la definición. Así que no es parte del juego de palabras. Lo único otro que queda es son. O sea que con son, tengo que saber que hubiera vía en tres letras. Un sinónimo de había. También te falta el indicador de celeste. Con son conseguís una palabra de tres letras. Si la das vuelta, sí es un sinónimo de había. Is. 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 ¿Y por qué había? ¿Qué tiene que ver había? El verbo haber también significa ser y existir, dependiendo del contexto. Is. 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 Respondiendo, Dios egipcio, la pequeña Natalia se equivoca. Cuatro y cuatro. O sea que tengo ocho letras. Tengo ocho letras. Tengo cinco en el nueve. Seis. Seis. Y no es en el nueve, es en la última, en la tercera posición. Lo que decía Perón. El nueve está naranja solo porque lo está seleccionando actualmente, pero no está subrayado. ¿Es un dios egipcio? ¿Hay un dios egipcio que es como el protagonista de muchos crucigramas? Ay, me mataste, yo no hice tantos crucigramas. ¿Por qué? Isis o Siris. No, menos letras. Porque es para cuando necesitas dos letras muy particulares y uno dice... Ra. Sí, ahí. Tierna. O sea que Ra está en algún lado. Sí. Pero confundiendo, o sea que no está como Ra sino puede ser Ar. Sí, podría ser, dependiendo de a qué aplique confundiendo. Confundiendo puede aplicar tanto a tierna como a dios egipcio. Porque podrías leerlo como tierna confundiendo, que sería un anagrama de tierna, o como confundiendo dios egipcio, que sería un anagrama de Ra, en este caso. Y están, son las dos posibilidades. Son las dos posibilidades. ¿Y cuál es? Tenés que fijarte si alguno significa la definición. ¿Cuál es la definición? ¿La definición es la pequeña Natalia se equivoca? Sí. La definición rara, pero bueno, como es un crucigrama con una temática rara, justo las palabras que cruzan... ¿Pero aparece la palabra Natalia en el crucigrama? Aproximadamente. También vos clickeaste porque viste que había tres casilleros, pero te topaste con una solución de ocho letras, así que podés probar alguna otra de tres. ¿Tierna se refiere a Natalia? En esa frase sí. Pero no en la concepción. En el juego de palabras están separadas. Mínimo, una tiene que ser parte del juego de palabras y otra tiene que ser parte de la definición. Así que no, no es tan... No importa mucho la asociación entre una y otra, por más que en la imagen que estoy pintando, sí, la pequeña Natalia está siendo tierna y su ternura está confundiendo a un dios egipcio. Son cinco letras al final. Seis. Ah, no puede ser como mente. Podría ser, no entiendo por qué no. Porque son cinco. Ah, ok. Miente. No, pero... No, estoy pensando... No, lo único que digo es que ese casillero representa seis letras. ¿Seis letras? Ah, claro, pues son ocho. Claro. No, esto no es para mí. Hay que encontrar puntos débiles, ¿eh? No tenés que obsesionarte porque si fallás en una no vas con el otro. Empiecen a manejar. Enseguida tuve un gran efecto. Afecto. Afecto. Empiecen a manejar. Pero está muy difícil de saber cuál es la definición y cuál es... Y sí, así son los crucigramas críticos, madre. La idea es pintar una imagen divertida o interesante que no tenga nada que ver con la solución y que, sin embargo, cuando la dividís en las dos partes correctas... Empiecen a manejar. Empiecen a manejar. Recordá, ignorar las comas. Sí, sí, sí. Podés decir, empiecen a manejar enseguida. Tuve un gran efecto. Afecto. Ay, perdón. Empiecen a manejar enseguida. Tuve un gran afecto. Amén. Sí. Explícamelo. No, solo me fijé en... Y E. Perfecto. ¿Y por qué te fijaste en A, M, E? No sé, porque me imaginé que era de amor por el gran afecto. ¿Hay un indicador que te diga que mires a A, M, E? No lo encontré. Empiecen. Empiecen se refiere al comienzo de cada palabra. Ah, no, no. Yo me guié por algún proceso. Entonces, el juego de palabras es, empiecen a manejar enseguida, que significa las primeras letras de A, manejar enseguida, A, M, E. Y la definición es, tuve un gran efecto. Amé. Ah, amé. Así. Amé. Ah, recordá, como son simétricos, casi siempre los crucigramas, esta 31, a través del... Si trazás una línea hacia el centro y vas acá, te encontrás con otra de tres letras. La 3, en este caso. Y lo mismo acá. Estas que tenías de tres letras, si bajás acá, tenés la 22. La 16. No se ascienden. Existen. Bueno. Existen parece ser el concepto. No, no, no. La definición. Nos ascienden. Nos ascienden. Ascienden. Son. Sí. Porque torcinos. La definición es existen. El juego de palabras es nos ascienden. Nos ascienden, como es una palabra vertical, significa que en lugar de escribir nos, escribís al revés. Son. Si mirás ahí de abajo para arriba, N, O, S. Nos. Pero lo escribiste al revés. Son. Existen. Son. Existen. Bien. Así que acá tengo... 16 y 22. Son palabras cortitas. Suplica pendiente a contramano. Suplica. Pendiente a contramano. Para mí suplica es el concepto. Y pendiente es la palabra que tengo que ver qué quiere decir que hay que ponerla a contramano. Ajá. Muy bien. No, estás muy convencida. Esa cara es que estás... Está correcta. Estás re mal. No, lo que dijiste es correcto. Es muy difícil tener un icono en experiencia. Lo que dijiste es correcto. No le creo ni cuando está empezando la palabra. Terrible. Bueno, suplica. Pero tengo que ver pendiente. Sinónimos cortos. Sinónimos cortos y en tres letras. Pendiente. Pendiente. Aro. ¿Sí? Aro no es la palabra, no. Pero pendiente es aro. Sí. Es una ciudad de... Sí. A contramano. ¡Hora! Definición suplica, porque la solución es hora, orar, rezar, suplicar. Pendiente es aro y si lo escribís a contramano, al revés, te queda hora. Qué fácil, ¿no? ¿Cuál era la otra que me quedaba? 22, justo abajo. Sí. Tramos impares llevan a la vía innombrable. Uy, esto está difícil. No sé si conoces esta palabra. Quizá la respunas. Estoy subestimándote. No es algo de la juventud ni nada por el estilo. No tiene que ver con algo generacional. ¿Es algo de la programación? No, para nada. Es lo más mínimo. Tramos impares parece que se refiriera al juego de palabras, o sea, a tomar sílabas impares de una determinada palabra. No sílabas, pero sí. Palabras. Letras. Letras. Qué bien que ando palabras. Palabras, letras, frases, novelas. Letras impares. Y de la palabra, pero son tres. ¿Están mirando la palabra impares? No. Ah, ok. Innombrable. Ah, ok. No. Tramos impares llevan. Llevan. Tramos impares llevan. Día innombrable. Le doy una pista. La frase de llevar a no está haciendo nada. Es un conector que te dice que si solucionas el juego de palabras, eso te lleva a reducir la palabra final, la definición. Lleva a, produce, resulta en, se usa a veces para indicarte cuál es el juego de palabras y cuál es la solución. Una cosa lleva a la otra. Sí, pero, el juego de palabras es tramos impares. Sí. O sea, ahí es lo que, o sea, cuando encuentre los tramos impares voy a encontrar la solución que es la vía innombrable. Sí. O sea, que tengo que encontrar ahí las letras impares que juntas, que tres juntas den algún significado. Sí. Pero no sé qué es una vía innombrable. Ese es un concepto. ¿De qué tenés que sacar las letras impares? Y a mí, a mí me soñaría que es de innombrable porque es una más larga. Pero no era la definición eso. Innombrable tiene como diez letras, que vas a sacar cinco para la solución. ¿Cuántas letras impares tiene? Y pero de vía no puedo, de vía son tres. Y pero también dijiste que era la definición esa. ¿Por qué la estás usando las palabras? Ah, vos decís que tengo que sacarla de tramos impares. ¿De alguna de esas dos o de las dos? A ver. ¿Cuáles son los números impares? ¿Números o letras? Bueno, ¿cuáles son los números impares? Los el uno, el tres, el cinco. Bien. Hijo, eso no sé. Que no sepa la tabla de siete. No quiere decir que nos ponemos... Ok. Me asusta que vos estés pensando que, por ejemplo, la A es un número impar porque la letra uno... No, no, no. Ok. No, no, no. Estoy metido acá. Suponete la palabra impar. Sus letras impares son I, P, E. No, I, P, R, I, S. I, P, R, S. Ah, I, P, R, S. Sí. Y te das uno. Sí. Y eso para mí no quiere decir nada. Correcto. Impares igual es un indicador. Te está diciendo que agarras las letras impares. No te diría que agarras las letras impares de sí mismo. La palabra impares te está indicando que tenés que agarrar las letras impares. Si agarro tramos, es trago. La letra R es la segunda letra de la palabra. Ah, perdón. Tao. Sí. Es la bien nombrada. El Tao que tiene nombre no es el Tao. Bueno, me la cagaste. Leí el Tao en la voz y no dice nada. Eso. El Tao se supone que no se puede decir. O es un concepto filosófico, no sé, tan nebuloso que decirlo en palabras lo anula o no lo expresa de forma pura. Muy bien. Creo que ya te quedaste sin palabras de tres letras. No, el 15. Ah, ok. Cierto. Todo esto es una lucha contra el Alzheimer. Además de las cinco nueces. Tarjeta sin roedor volador. Seguimos perdidos. Yo sigo perdida. Si tarjeta es el concepto, no hay ningún sinónimo de la palabra tarjeta. Voy a buscar. Yo te había dicho literalmente cuál era el concepto. Te había dicho que si sin es un indicador, hay una sola manera de organizar esas letras para que una sea la definición y el resto sea el frío de palabras. Sin, la palabra sin, siempre es muy estricta con a qué palabras afecta. Va a decir que sin, se puede referir a la anterior o a la que le sigue. Siempre se refiere a las dos. Una cosa sin la otra. A sin B. No es como un indicador de anagrama que puede aplicar a una sola palabra. Sin siempre aplica a dos. A una cosa le sacás otra. Y siempre la palabra anterior le sacás la palabra siguiente. Está bien, pero ¿dónde está roedor en tarjeta? Ah, bueno. Esa es la cuestión. Sinónimos cortos. ¿De tarjeta? No, tarjeta es la palabra más larga. No necesitas que sea corte. La palabra que necesitas que sea corte es roedor porque querés sacarle un par de letras a tarjeta. Si encontraras una palabra corta. ¿Qué es la letra en roedor? Bueno, excepto la R. Está en las dos. Por eso te estoy diciendo sinónimos cortos. Si vos encontraras una palabra cortita para tarjeta. Sí, card. No sé. No es en castellano, pero no importa. No le podés sacar las letras de roedor porque el roedor tiene como seis letras. ¿Cómo le vas a sacar a una palabrita de cuatro? Si fuera card sin roedor. Roedor es demasiado larga para sacarle. Entonces, no importa tanto la extensión de la palabra tarjeta. Lo que importa es que a tarjeta le tenés que sacar roedor. Pero me decís que no es tarjeta, que es un sinónimo de tarjeta. No, no es un sinónimo de tarjeta. Yo solamente te dije, pensé en sinónimos cortos y vos diste por sentado que era de tarjeta. Pero acá lo que conviene es encontrar un sinónimo corto de roedor. Porque tarjeta tiene siete letras y para que se vuelvan tres tenés que sacarle cuatro. ¿Y cuál es el concepto entonces? ¿El volador? Sí. No, sin entender. ¿Por qué no tienen letras que tengo? Pero un sinónimo tal vez sí. ¿Un sinónimo de qué? De roedor. ¿Rata? Sí. Es una lápiz de arreglo. ¿Por qué no tienen letras que conscriben? ¡Sí! Ahí va. Muy bien. Qué difícil, hijo. Pero para repasar un poco. Para repasar un poco. No, primero decime si alguien más resolvió tus cruces grandes. Sí, hay otra forma en que lo resolviera. A repasar un poco. Si tenés una palabra... A una palabra larga le tenés que sacar una palabra chiquita. ¿Sí? Una palabra grande le tenés que sacar una palabra chiquita. Por ejemplo, en este caso que teníamos una palabra de siete letras y había que sacarle cuatro letras para que se acorde. Entonces, la palabra tarjeta no era lo importante a reducir. Porque al contrario, esa palabra necesitas que se alarga para poder sacarle letras. La palabra importante a reducir es alrededor. Eso. Bien. Bueno. Ya no me quedan ninguna de tres, ¿no? No, ninguna. Vas a tener que empezar o a tratar de ver si hay alguna de cuatro que no estoy seguro de que haya. Sí, hay algunas. O a ver alguna que cruce con algo que ya está resuelto. Esta tiene muchas palabras. Claro. Muchas letras. Entonces, si quiero resolver alguna más fácil... Sí, la 25 es simétrica con la 12. Así que la 12, por ejemplo... Pero también tiene acá muchas letras. No, no, no. Los casilleros especiales con muchas letras son solamente los que están adentro. Los de los bordes tienen una sola letra. Ah, bueno. Ah. Uno se metió en gas enradicido. Continúe. Hay dos indicadores. Para mí es siga la palabra. Es literalmente siga. Porque... Y ahora, si tratás de justificarla. Porque siga es continúe, ¿no? Siga es continúe. Muy bien. Seguir imperativo. Muy bien. Después, uno se metió... O sea, una de las partes se metió... Se metió en gas... Gá. Es siga. ¿Y dónde estaba el sí? Uno se... Yo el gá. Me fijé. A ver, sí... No sé dónde lo saqué. Sí, fue más intuitivo. Está muy bien. Te explico. Gas enradicido es sgá. Mezclaste las letras de gas... Y te queda sgá. Sgá. Ah. Y adentro le metes uno... En números romanos. La i. No, jamás hubiera hecho. Bueno, los números romanos son parte de los juegos de palabras. Sí, sí, sí. Uno es una i... Y se mete adentro de sgá. Fue más... Y queda así. Más intuitivo. Bueno. La uno vertical también tiene cuatro. Bien, vamos a la uno vertical. Yo para... Cuántas más... Claro, para que tengan más letras para las... La más difícil. Ah, y la uno vertical te da una letra de la diez horizontal que también tiene cuatro. Así que eso puede llegar a... A ayudar en algo que sea. Mantén atascado. Esconde cilindro metálico. Sí. Parezco casero cuando era divertido. Y no un facho reventado. Quizás lo era también, pero era muy divertido. No hablaba tanto de política, ¿no? Bueno, pero así el sketch de Cavallo... Sí, pero parecía que era en contra de Cavallo. Sí. Y ahora está a favor de Cavallo. No, no sabemos. Sí, sí. Ah, ok. No dije nada. Sí, está de acuerdo. No me sorprende. Está en contra de que se cobren impuestos. Está libertario. Claro. Bueno, porque él pudo. Sí. Él se quedó en la calle a los ocho años y pudo. Todos podemos. Qué chabón. Espero que los hijos lo quieran de todos modos. Mantén atascado. Sí. Ahí se me queda como una imagen de que... Para los cócteles, cilindro metálico. Quedó enredado en las manos. Muy bien, me alegra. Me alegra que evoquen imágenes interesantes. Mantén atascado. Ah, no, al revés. Cerraste la goctelera y te quedó un cacho de mantel. Mantén atascado, esconde, cilindro metálico. Bueno, acá no tengo ningún indicador. Hay uno. ¿Conde? Sí. Pero, no sé. Ah. Mantén atascado no puede ser una palabra. No existe. Pero, cilindro metálico, sí. No sé qué será, pero podría ser un termo. Claro. Cuatro letras. Cuatro letras. Cuatro letras que está escondido en las dos palabras mantel atascado. Sí. ¿Y qué quiere decir? Cilindro metálico. Sí. ¿Qué carancho es un cilindro metálico? Cilindro metálico. ¿Existe? ¿Es un objeto o simplemente un cilindro metálico? No, es un objeto. ¿Que se usa en el hogar? Quizá. ¿Vos tenés uno? Ahora mismo no. Podría comprar uno. ¿Lo viste? Sí. He comprado. ¿Cómo has comprado? Me parece que sí. ¿No te da nada de contestar? Mantel atascado. Recordá cómo funciona el indicador esconde. Tenés que poder subrayar con el mouse la solución. ¿Cómo? O sea, si arrastrás con el mouse tenés que poder encontrar la palabra. ¿Qué? O sea, si hago esto. Claro, si la solución fuera tela, por ejemplo, sería tel A de mantel atascado. Así tiene que funcionar. No es tela, pero... Ah, o sea que tiene que ser algo a continuación. Sí, sí. Tiene que estar perfectamente a continuación. Ah, eso sabía yo. No te podés saltear ninguna letra. Todo de corrido. Plata. Sí, plata. Bueno, a ver. Avalancha, dula, descaro, se voltea. Para mí, se voltea es el juego de palabras. O sea, hay algo que hay que dar vuelta. Es parte del juego de palabras, ¿no? Pero sí. Sí, sí. Algo hay que darlo vuelta totalmente. Sí. Se voltea. Y entonces, ¿cuál es la definición? Inmediatamente. Avalancha. Ahí va. Alud. Sí. Alud a descaro es que tenés que sacar de la cara o la primera letra a dula. O sea que te queda dula. Le sacás la primera A. No, no, la cara es la primera letra. Te queda dula. Y eso se voltea. Y eso se voltea. Alud. ¿Y esta qué tiene? Siete. ¿Y esta? Cinco. Belona, que no sabemos qué es. ¿Es un nombre? Es un nombre. Es un nombre. Se confunde tras perder su última digna. ¿Digna batalla? Sí, podría ser. O una digna seguidora. ¿Indicadores? Perder su última digna. Es muy largo para indicadores. ¿Perder? Sí. Perder su última. Sí. Perder un cacho. Perder el final de la palabra. Sí. ¿Otro indicador? Y porque tras es perder. ¿Tras? Sí. Yo creo que tras es algo muy chico. Y algo que se confunde. Muy bien. Ahí tenés todos los indicadores. Pero no me dice qué es el concepto. ¿Velona? Es un nombre de pila. Raro, pero no sirve como concepto. Velona se confunde. Y si Velona no es la definición, ¿cuál es la definición? Digna. Ahí va. Digna. Velona se confunde tras perder su última. Pero tiene que tener algo de Velona. Sí. Tiene que tener mucho de Velona. Tiene que perder la última. Sí. O sea, es Velón. Sí. Son seis letras. Le sacas una, quedan las cinco. Cinco. Esas cinco letras hay algo, ordenada de una determinada manera, quiere decir digna. Literalmente. Muy bien. Muy bien esa deducción. Velón. Digna. Sí. Lonet. Volen. Lo. Lo. Doble. Bien. Así a veces la cabeza procesa. Doble. Sí. Y lo cliqueaste. O sea que si tuviera un cruce habrías confundido la orientación. Son años de escribir la máquina. Bueno, hijo. Veinticinco dijimos que tiene siete. Siete letras. O sea que acá hay cinco. No. Cuatro. Cuatro. A ver, busquemos otras que tengamos más letras. ¿Y esta? No. Muy larga. Son dos. Son dos. Son dos. La seis vertical y la veinte vertical son dos palabras separadas. A ver. En la rayita ahí separando. Para joder. Y tenés dos letras ya. Escondida en rúbrica. Torcera cantidad. El indicador es escondida. Sí. Algo está escondido en la palabra rúbrica. Sí. Que quiere decir firma. Ajá. Torcera cantidad. ¿Y quiere decir qué, perdón? Ah, rúbrica quiere decir. Firma. Torcera cantidad es el concepto. No sabemos. Rúbrica tiene siete letras. Así que la única palabra que se puede esconder en rúbrica es rúbrica. Si no desordenó las letras. No hay ningún indicador de anagrama. Así que no vas a mezclar la letra. Así que no está escondida en rúbrica. Solamente. Ah. Escondida en rúbrica y torcera. Ahí va. Y el significado escondida. Ahí está. Sí. Escondida usualmente. No siempre. Pero usualmente es entre dos o más palabras. Y siempre es que puedo hacer esto. Siempre tengo que estar. Correcto. Así como así. Siempre van de correcto. Así que. Van de correcto. Y Tator podría ser tranquilamente la solución. Si no fuera porque tiene solamente seis letras y no es ninguna palabra. O sea, acá adentro está algo que es sinónimo de cantidad. Sí. O un ejemplo de una cantidad. Sí. Y también tenés la A y la O. Tatorce. Sí. Ahí va. Ah. Cuando pones esta doble es cosa más. Sí. Sí. Que hay un... El formato estándar Paz de crucidamas y de Puzzles y de acertiscos y desafíos mentales en general no banca, no soporta esas líneas. Así que es como... Es algo que esta página logra hacerlo, pero no lo puedo guardar en un archivo por separado. Nada. Algún día quise lo implementen. No sé. Una cosa tecnológica que no tiene por qué afectarte. Creer promesas es rico, fan, enrevesado. Indicadores. Enrevesado. Bien. Entonces la definición. Creer promesas. No me acuerdo, pero sí, debe ser. Creer o creer promesas. Creer promesas. Y está enrevesado en rico, fan. Son siete letras. Rico, fan son siete letras, así que tendría sentido. ¿Cómo rico, fan? Ah, sí. Rico, fan. Acá sale ahí y termina en R. Ya me acuerdo. Ah, porque está enrevesado. Ya me acuerdo cuál es. No, bueno. En este caso no te va a ayudar. O sea, te sirve saber que están esas letras, pero no te va a ayudar tanto como en el caso de que fuera una escondida. Claro, porque no puedo hacer así. No. Creer promesas. Sí. Y la palabra es, es simplemente un conector que te dice que esas dos mitades son lo mismo. Rico, fan. Es. Siete letras. Creer promesas. ¿Cómo termina esta palabra? Con R. Parecería que fuera un infinitivo. Y si es un infinitivo, además de terminar con R, ¿cómo termina? Ar. Sí. Ahora ya podés escribirla y tachar letras. Ahí te gasto muchas horas. Nada, está tranquila. Rico, fan. Y ya usé R, I y A. O sea, me queda... C, O, C, O, F, M. O, F, N. O, F, N. Con una sola vocal. Sí, aunque no lo creas. Creer promesas. Creer promesas. C, O, F, N. O, F, N. Confiados. Confiar. Confiar. ¿Cuántas letras había en eso? ¿Cinco en el último? Seis ¿Seis en el último? Seis en el último ¿Y si me pongo a escribir ¿Entra en las seis acá? Sí Tócalo, apretá escape Y escribí lo que quieras La seis horizontal Tienes cinco letras y ya tenés dos La veintiséis vertical Tiene cinco letras y ya tenés una ¿La cuál me dijiste que tengo dos? Seis horizontal Son cinco letras Vamos, república arruina caché Es caché, tengo que arruinar caché Y es una república Checa La palabra caché Arruinada o mezclada o anagama Checa Está bien ese rito Está bueno Muy bien Checa Lata Y a ver acá Esto Uy, acá tengo también Las mismas letras Sí Siembra las ensalar Tire caos Once Sí Ese es un poco más fácil Que la horizontal Me parece Creo Porque parecería como se fuera Ensalada Ensalar Saladera Tire caos Ensiémbralas ¿No? Tire caos Siembra Tiembralas ¿Es el concepto? Sí Siembralas ¿Qué indicador hay? Que hagas quilombo con salar Que solo en astire caos Más o menos O sea, necesitas once letras O puede ser que sea Caos Ensalar Tire Claro De las dos palabras O sea, usar la letra de Salar Tire Once letras Salar Tire no tiene once letras Te quedas corto Ensalar Tire Solamente tengo una e Y una Correcto Entonces caos Es un indicador de anagrama Hay que mezclar las letras De ensalar Tire Para conseguir una palabra Que signifique Siembralas Es bastante larga No te voy a decir que no Por lo tanto Tampoco es lo más fácil del mundo Pero El juego de palabras Es un poquito más claro Que tierna Confundiendo a dios egipcio Nati Se equivoca Porque tiene un solo indicador La verdad Caos es el indicador Sí Me equivoco Y tengo E Y A O sea Te quedan otras nueve letras Para mezclar Pero quiere decir Siembralas Es una orden Sí Correcto Conjugación de verbo Está bueno tener en cuenta La conjugación Para saber cómo puede Terminar la palabra Entiérralas Sí Totalmente M Skate M T E A A A A A A Bien Entiérralas Y ahora Acá Si voy acá Sí Esto es tierra Sí ¿Qué podemos deducir? Nada Na Ne Ni No Nu ¿Cuál es la pista? Tierna Confundiendo Dios egipcio La pequeña Natalia Se equivoca ¿Qué más? Nada más ¿Cómo que no? Tierna Confundiendo Dios egipcio La pequeña Natalia Se equivoca ¿Y qué más? ¿Se equivoca más? Sí Se equivoca más 4-4 Sí ¿Qué es 4-4? Es una palabra de 4 letras Seguida hay otra palabra de 4 letras Son dos palabras Sí ¿No? Mirá si no vas a prestar atención A que son dos palabras Que te dicen la cantidad de letras que hay Y cómo está dividida Repartida Eras son cuatro Ah Natierra Pero vos me diste una señal ¿Cuál? Que dijiste Nati en vez de Natalia antes ¿Dije Nati? Sí Ah No Lo dije sin querer No me di cuenta Ah Claro No era que tenía que pensar en tierra Sino En qué tierra son las letras Ahí Ahí son las letras Las cuatro últimas letras Tenían que ser una palabra Tierna Confundiendo Es Natierra Dios egipcio Ra Natierra 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 Natalia se equivoca Bueno la pequeña Natalia Nati Se equivoca Claro Bueno Solucionaste todo un casillero especial No te quiero decir Uno Este Sí Qué bueno ¿Y este qué tiene? Diez letras ¿Y por qué está señalado este? Porque se intercepta ¿No? Claro Claro Veintiséis Vertical Mortal Boomerang Oculta canciones Ajá El indicador es oculta Muy bien El concepto puede ser canciones Sí Y tengo que ver Dónde está dentro de Mortal Boomerang Canciones Sí Acá es oculto O sea está Sí Puedo ir con el coso Con el mouse Puedo señalar la solución Album Que además el hecho de que tenés la L ya En el segundo puesto Te podía ayudar a Esto no es nada ¿No? La 32 Sí Es una palabra de la que tenés muchas letras No es nada relativo a la temática Esa está acá Correcto Está separada de la 33 Intercambien rumores Y parece que el rumor es Hagan pulpit Después del último Pikachu Vos te quejás de cuando yo leo mal palabras Cuando me das algo para leer Terrible Te quejás de cuando me confundo una letrita Cierto Y ahí claramente dice Hacen pis después de últimos Pikachu Y vos dijiste Hagan pis después de último Pikachu Del último Pikachu Ah bueno Peor Peor Intercambien rumores Hacen pis después de últimos Pikachu Vista que para ver Claro Ocho letras Ajá Hacen pis después de últimos Pikachu Me lo indica Bueno si te estás cargando la risa Porque es facilísimo No, no es necesariamente fácil Es graciosa la imagen Hacen pis ¿Qué es eso? ¿Es un dibujito animado de Pikachu En el momento? No ¿Qué? No es dibujito animado de Pikachu Solamente Poco sí Pero no Es Pokémon La serie en general El hecho de que eso sea un rumor Que alguien está Está expresando Así Pide Claro De últimos Pikachu Bueno Bueno Hay que intercambiar algunas cosas Sí No sé si rumores Para mí hay que intercambiar algo Alguna letra de las palabras en el rumor Ah perdón porque lo que estaba diciendo es que intercambian es un indicador Entonces la definición sería Pikachu Ah no O últimos Pikachu Ah no Parece que es Ah no Puede ser Porque para qué estaría rumores Debe ser que el concepto es intercambian rumores Debe ser Digo yo Y que hago con Asenfi después de últimos Pikachu Pensás en sinónimos cortos Pensás en qué indicador puede haber Intercambian rumores es el concepto Eso ya lo tenemos confirmado digamos Por mí Sí Sentís Después De últimos Pikachu ¿Algún indicador? Hasta ahora no identificaste ningún indicador No parece que fuera Algo como Después de últimos Pero mucho Me queda solo Asenfi y Pikachu Podría ser No sería un solo indicador Hay dos indicadores en esta pista Una frase que hay que reducir a un sinónimo cortito Y hay dos indicadores Y no tenés que saber nada de Pokémon No hace falta que sepas nada de Pokémon Sentís Pichan Podría ser Pero tampoco chico No entra Pichan En la configuración de letras que tenés Después 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 de últimos Pikachu Chus Chus Chumean Sí Entonces Últimos Pikachu Significa Chus Chus Las últimas letras de Pikachu Mean Hacenpis va después Mean después de Chus Hacenpis después de últimos Pikachu ¿Cómo seguir con esta? Dale Cinco letras No tenés nada Pero Ah no ¿Y esta? Siete letras Tengo tres acá Cuatro Vamos cuatro Y las tres de abajo Las cuatro de cero Vamos a ver Probamos Dale Entre las primeras vocales Era para el otro lado Voy a ventilar A mí me suena que es airear Va por ahí Airear es muy corta Airear son Porque sería Son seis letras Acaba Ir entre las primeras vocales Quiere decir que empieza con A Muy bien Airearé Airearé Muy bien Che mínima ayuda mía Creo que no te dije nada Airearé Ir Las primeras vocales son la A Y la E En el medio le pones ir Y te queda aire Y después tenés Era para el otro lado O sea Are Lo escribís al revés En lugar de era Escribís are Y te queda Airearé Sí Como es un verbo en tiempo futuro Significa lo mismo que voy a ventilar Voy a airear Airearé Escape Pero está mal Pero escribí escape Ahí Sí A la 28 horizontal No tiene por qué ser aire Puede ser A Ir E Sí podría ser En este caso no Porque te dice que es una palabra de siete letras En lugar de ser varias Ah claro Me faltan tres Ofrece Voy a asistir Con discreción y gracia Voy a asistir Esta pista me gusta Pero es difícil saber Me parece que es una persona que es como muy Muy dadivosa Y te dice Voy a asistir O sea te lo dice con discreción y gracia Pero te dice Voy a asistir Está comprometiéndose Bueno pero es con discreción y gracia Para mí ahí está el juego de palabras Con discreción y gracia Entonces la La definición sería algo como ofrece No porque como No está mal porque yo pensé iré Ah ok Que al final es iré Está bien Está muy bien La idea Pero es cierta Sí Te lo confirme Te lo confirme Sí Pero porque asistiré No va Así No Voy a asistir Ofrece Aire Iré Aire Con discreción Y gracia Si ofreces el concepto Si ofreces el concepto Entonces el juego de palabras Empezaría diciendo voy a asistir Lo cual no encaja con tu teoría De que voy a asistir es iré Porque porque aparecería el final Si fuera el comienzo Podría ser si hubiera una frase como Voy a asistir después de Pero no a él Don aire Sí ¿Por qué? ¿Por qué se me ocurrió? Está bien Termina en aire Sí ¿De dónde saqué? Don Don ¿Cómo lo saqué? Dona Ofrece Dona Ofrece es dona Sí Dona Iré Donaire Ah La A de aire Es el final de la palabra dona Si lo interpretás como dos palabras Ofrece es dona Voy a asistir es iré Discreción y gracia Donaire Y ahí ya resolviste La mitad de los casilleros especiales Del centro, ¿no? Vamos a la tercera 33 horizontal Que tengo la primera palabra La primera letra Dale También podría ser la 24 vertical Ah, muy bien Es un poquito más larga Pero ya tenés dos Y bolaño No tengo idea Será uno de esos Es una de esas cosas que ponen en el agua Que flotan Pero el problema es un apellido Sí, es Roberto Gómez Pero es Bolaños Sí Bueno, qué importa El apellido puede ser en plural Y que sea una palabra igual Bolaño Proyectil esférico de piedra Toscamente labrada Oh, es un meteorismo No, un meteorismo es pedo No, está mal Una bala de piedra No, la cañón O para una catapulta Encubierto por bolaño tosudo Al revés del 25% del año Encubierto Encubierto No, encubierto En este caso Significa escondido Pero por No en Significa lo mismo Si te escondés en una caja Estás siendo encubierto Por esa caja Bien O sea que hay algo Que está en Bolaño tosudo Sí Y que es Al revés del 25% del año O sea Hay otro Hay otro indicador ahí Al revés Del ¿Qué es el 25% del año? Un cuarto del año Sí, pero el cuarto del año Son tres meses Que puede ser un ¿Cómo dirá más? Una estación Primavera, verano Al revés del 25% del año El 25% Pero hay 4 25% del año De alguno Tiene que estar acá En algún lugar acá De corrido Pero hay un indicador extra Que todavía no Sí, al revés Ahí va Tengo la O Y la A Otoñal Sí Adentro de la frase Bolaño tosudo Casi subrayada por vos Pero todavía no Está la frase Laño to Que si la pones al revés Es otoñal Ah, y otra cosa Que no te dije es Si estás pensando En que te ayude La temática Recordá Que la descripción Del crucigrama Decía Que los casilleros De alrededor De los bordes De los subrayados Dicen lo mismo Que estos 4 casilleros Solo que de otra forma Quizá no te sirve nada Quizá sí te sirve Pero Los bordes como esto Confiar No, no Los bordes subrayados Como esta T y esta R Que están en gris Pero acá no hay palabras Acá tampoco Sotm Sotm ML Todavía no las Todavía no puedes ver Lo que dice No hay drama Puede estar hecho De alguna manera rara O en código Pero Solo para que sepas No hace falta Que te concentres ahora En eso Pero para que tengas en mente Que eventualmente Bueno acá sí Puede ser que sea ML Claro Pero Sotm Bueno también querías Resolver la 33 Claro Distráeme Distráeme Fuministro líquido Ríe Antes de media gota Fuministro líquido Ríe Antes de media gota Bueno Ríe no sé qué será Pero para mí El indicador es Antes de Ajá Antes de Sí Igual no significa mucho Antes de Porque Si yo dijera L A Es lo mismo que decir L antes de A Ponen primero la L Y después la A Una antes de la otra Entonces Antes de No significa mucho Pero Antes de media gota Es 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 el indicador No es el concepto Sí Es como una especie de indicador Pero no No es el No es el concepto Porque justamente ahí Antes de Aunque no signifique mucho Es una especie de indicador De orden Así que Sabes que es el juego de palabras Y no el concepto O sea el concepto Es suministro líquido Sí Es un término de crucigrama Que vos inventaste Lo del concepto Pero me gusta ¿Y cómo se lo dice? Definición Definición literal ¿Qué pasa? Y luego vos siempre decís concepto Está perfecto Se entiende Suministro líquido Rie Antes de media gota Antes De media Gota Riega Sí Riega Media gota Y suministro líquido No exactamente No es riega exactamente Riega Riego Sí Riego, claro La media gota Es go Sí Como si me excedí Primero pones rie Después pones go Que es la mitad de gota Y te queda riego Que significa Suministro líquido O sea No tenés que interpretar En ese caso Suministro como sustantivo No es el suministro líquido Yo te da cuenta Que era Yo Yo suministro líquido Era dar de beber O algo así Yo riego Yo suministro líquido Bueno Acá la 21 No vertical Tengo Varias letras ¿No? Sí Son nueve en total Porque hay un casillero especial En el medio No sé si no quieres hacer La 19 vertical La cual tenés Más letras Y son menos totales Son solo siete Bueno Ponelo adentro Rótenla diferente Acá tengo un problema Porque para mí El indicador es Rótenla Pero también puede ser Que fuera adentro Rótenla Indicador de que sería No me mata Porque supongo que Pero puedo pensar Que el concepto es Ponelo adentro Que sea guardar Claro Y eso se podría Podría estar En dar vuelta A la palabra diferente Diferente igual Tiene un montón de letras Sí Son nueve Nueve letras Sí Pero no tengo Acá no tengo Las O No me siento Entonces pareciera Que Rótenla Es la palabra Que tengo que usar Tiene siete letras Y tengo Estas letras Ajá O sea que El concepto es Ponelo adentro Sí Pero tengo que Acomodar De forma diferente Rótenla Rótenla Diferente es un indicador De anagrama Y me gusta esta pista Porque parece que Están como tratando De meter un sofá En algún lugar Me parece O un mueble Tendría que ser Como una silla Algo en femenino Pero Rótenla Para meterla Dentro de una casa Hay que rotarla De alguna forma Como en la famosa Escena de Friends Entrenlo Ent Ah no En No Entrenlo Sería en Plural Ustedes Entrenlo La definición dice Ponelo Es en singular Vos Ponelo Ay me perdí No lo encuentro ahora Está ahí arriba No No pero Acá Pero termina No Sí Pero Entrenlo Termina N L O Este termina A O Y además Tiene muchas letras Entrenlo Tiene dos N's Que rotenla No E A O Una cosa interesante Es que Si es esto así Ya tenés todas las vocales Solo te queda Tres consonantes juntas Tres consonantes juntas Entrenlo Entralo Sí Vos Entralo Está configurado Bueno podría ser ponlo Entralo Pero Lo escribí de vos Vos Reemplaza a sus pares Por huevos Judía Pirata Reemplaza a sus pares Por huevos Bueno Acá tenemos como indicador Pares Y serían las letras pares De algo Sí Hay que reemplazar Las pares ¿De qué palabra? Sí No hay muchas opciones No te quiero decir Está bien Por cómo están acomodadas ¿Cuál es el ¿Cuál es el ¿Cuál es el El día pirata? No sé el concepto No va a ser el concepto Así Esas dos palabras No No significan nada Particular Bah No me viene ninguna figura Histórica a la mente Seguramente hay piratas judíes Pero Ninguna famosa Que yo conozca ¿Alguna palabra Tengo que usar las letras De huevos? No Huevos es una especie De indicador Ahí Es un indicador Con el cual nunca Te encontraste Así que Podría llegar a confundirte Un poco ¿Sería por O? ¿Cambiar por O? Sí Sí La palabra huevos Muchas veces significa La letra O Entonces La palabra nada También Cero Por O Sí La palabra nada La palabra cero La palabra huevo Círculo Aro Qué lindo Pirata por O Pirata por O La palabra judía Que tiene la Ah ¿No entendiste? No Hay variantes del castellano En el cual se les dice judías A los por O Claro De las cervejas Sí Vos sabés que después Cuando yo vuelvo Tengo que descansar Veinte minutos En mi casa ¿Y con Monkey Island Te pasaba también? ¿O solamente Con tu estudiante? Sí No estoy acostumbrada A este tipo de Intensidad mental De estar Una hora Dos horas Porque yo no he logrado Nunca en mi vida Ni siquiera estudiar Leer sí Puedo leer un montón Muchas horas Pero estudiar O sea Estar así concentrada Entiendo Así que estoy viviendo Algo nuevo A mis 66 años Obvio Bueno Bueno Puedo usar esta O esta ¿No? La 14 es más larga Pero sí Ah Porque acá tengo varias Sí Vamos a la 13 Bien Como le hiciste doble clic Para pasar al vertical Muy bien Carlos se marea Por supuesto Sí Bueno Me gusta esta pista Carlos se marea O sea Hay algo que hay que Cambiar Para mí marea Es como No tanto cambiar las letras Como las sílabas ¿No? No No para nada Puede ser Cambiar las letras Pero ¿A qué palabra? Y para mí El concepto Es por supuesto Carlos se marea Pero es una afirmación Por supuesto Cinco letras Carlos Carlos ¿Cómo organizo Carlos? ¿Qué termina con O? Claro Sí Mezclando o mareando Las letras de Carlos Te queda la palabra Claro Que se usa conversacionalmente Coloquialmente Para decir Por supuesto Claro Claro Vamos a la 17 horizontal Dale Ah Notaste Que es Willy Pep Ali Eh Willy Pep Lo busqué Es el nombre Creo De un boxeador Y Ali también Sí O Bueno Ali más obvio ¿No? Creo que Willy Pep Es el nombre De algún tipo De boxeador A ver Yo le busco Era otro deportista De algún tipo Sí Willy Pep Boxeador Guillermo Papaleo Más conocido como Willy Pep Fue un boxeador Estadounidense Campeón mundial De peso pluma Mirá flanquito Chiquitito Sí Bueno Es musculoso ¿No? Porque es un boxeador Pero Puso pluma Son los más guianitos De todos Mirá que chiquita Bien Pero Trompadas furtivas Sería el concepto Trompadas Porque si no El otro concepto Sería Saz Pero La cuestión Es que está En La La cuestión Está en Las letras De Willy Pep Ali Ahí está El secreto Son Saz También Saz 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 Veníme Ay Veníme 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 Me agarro Popo ¿Cómo se llama? Saquicardia Sí Como un saltón Un saltón Son Entonces El concepto El concepto es Trompadas furtivas Que no sé Qué querrá decir No Creo que Furtivas Es un indicador Escondidos Trompadas Todo eso Está en Willy Pe Palizas Bueno No sé Es un drama W ¿Está en la W? No No tenés que Recombinar Esa letra Furtivas Significa Escondidas Escondidas No hace uso De todas las letras Ah Puede ser Algunas Claro Es una de esas pistas En las que podés Subrayar La respuesta Palizas Sí Te imaginarás Busqué Nombre de boxeador Que termina con P Muy bien Para poder poner Alizas Y que me quiso Unas pedas Del otro lado Y encontré A Willy Pe Palizas Muy bien ¿Esto qué quería decir? A vos me dijiste Esto Pero no me acuerdo Qué es ¿Para qué me servía Esto? De alguna forma Que no sabemos Sí Vos no sabés Y yo tengo Perfectamente clara Los casilleros grises De los bordes Del casillero Dicen Lo mismo Pero de otra forma Que Los cuatro casilleros Resaltados Adentro Del Los cuatro casilleros Son estos No Este 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 Y este Los que tienen Más de una letra Los rebus Son los cuatro casilleros 29 Este de acá A los que les escribiste Más de una letra Este Y este también Y este Ah Los cuatro casilleros Sí Cuatro casilleros Grises En el interior Del La grilla Claro Porque puede ser Aire Tierra Fuego Y Aire Tierra Fuego Y agua Sí Puede ser Pero ML Que es Y hasta que no descubras Estas de acá Quizá no lo vas a entender Tenés que completar Toda la circunferencia Tal vez Te cuenta Bueno Por esta Denúncielo Esconde techo celeste Denúncielo Está dentro del techo celeste No La palabra está Escondida dentro del techo celeste Y El concepto es denúncielo No Es una buena deducción Porque como yo te dije Normalmente Esconde Se refiere a una A dos o más palabras Que esconden algo No es este el caso No es este el caso Podría ser el revés Claro Denúncielo Hay algo en denúncielo Que quiere decir techo celeste Cielo Sí Bien Cielo Duelo norte Extrañamente Vaya en zigzag Seis letras Duelo norte Extrañamente Vaya en zigzag Vaya en zigzag Parece que fuera Un indicador Que el concepto Fuera extrañamente El concepto no puede ser extrañamente Porque no puede estar En el medio De la pista Tiene que estar al principio O al final Duelo Duelo No sé por qué sería No Pero duelo Podría ser Y Para mí que Tengo que agarrar En zigzag La palabra extrañamente Ex Ya No es un tipo de No es un tipo de indicador Como un zigzag Entonces Vaya en zigzag Es el concepto Zigzagueando Así Seis letras Duelo norte Pero extrañamente Puesto extrañamente La u la tengo De duelo Y No La 8 y la 11 horizontales Son más cortas Tienen la misma cantidad de letras ¿Cómo es más corta? La 11 horizontal es más corta Y tiene la misma cantidad de letras La 8 horizontal Es un poquito más larga Pero Tenés Las dos letras Va a reconocer Un aroma asociado En girasol herado ¿Herado? Dijiste un aroma asociado No me retes Yo Si vos no me hubieras retado nunca Por leer algo más Yo no te retaríamos Va a reconocer Un aroma escondido En girasol ¿Herado? Sí ¿Qué quiere decir? Herado Madre Herado Es una palabra que viene Del griego Del castellano Que hablamos Es una palabra en español No confundo No es más castellano que español Yo los uso de forma intercambiable No Pero ¿Cuántas veces me hablaste de eso? Herar A ver Es formar y disponer eras En un terreno Para poner plantas en ella ¿Significará lo mismo que arado? ¿Arar y herar? No Para desmarcar Solamente Y hará ¿No ves marcar? Ah 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 Yo te creo Va a reconocer Olerá Sí Adentro de la frase Girasol Herado Está Olerá Que significa Va a reconocer un aroma Olerá Bien Y ahora Y ahora no solamente tenés la 8 horizontal Sino que la 5 vertical también Tenés un montón de letras Ocupes Su super desordenado Ocupes su super desordenado Puede ser su supermercado también Si quieres encontrarle un sentido a la frase Sí, sí Entiendo que es mi lugar desordenado O sea que tengo que Para mí el concepto es ocupes Ocupes como A dueñarte del lugar O así Ocupes Pero está Super Está en super desordenado No me alcanzas las letras ¿Quién te quedas? Su super Su super Su super Tengo la R Y la E Su super ¿Sie? Su Surpe Surpe tiene 6 letras Su Surpes Sí Como siempre la conjugación de la definición Te puede ayudar a saber cómo termina la palabra Amas Temas Partas Siempre terminan con eso Sí, pero siempre Tardo 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 Bueno, ahora tenés 3 letras de la 8 horizontal Un 7 Esta era re difícil Nunca la leíste Era Vida pasada ¿Y cuál era la que no me salía? La 2 vertical creo Ah Tocallas Plantas Corazones Te vuelven Saino Plantas Plantas Esto es mal, ¿no? No, no está mal Lo más común del mundo es pifiarle a un par de letras Que tu hijo te tome de punto Porque vos lo tomaste de punto a él en el pasado Eso es tu cosa En el pasado que toda la vida Toda la vida ¿Y cómo te decía? No sé Todo el tiempo No, lee bien Bueno, no lee bien Porque vos sos una madre muy responsable Que me trata bien Pero por alguna razón Te causa un poquito más de frustración A un nivel entendible Cuando me pedís que lea algo Y yo le pido una letra Una palabra Bueno Tengo mi castigo Sí Bueno, ocho Tocallas plantan corazones Devuelven saino ¿Saino un caballo? Sí ¿Va a conocer tu saino? Quizá Como es una palabra que no uso Porque es parte del lunfardo en Argentina Me imagino que en Argentina se usa cintilde Y por ahí en otro Sí, es cierto Mamífero Arteodáctilo De unos 50 centímetros de altura Bueno, es otra cosa No es el color Porque saino es un color de caballo Ah, ok Entonces saino Es una especie de chancho Jabalí Ah, mira qué bicho Qué lindo El pecarí de collar Oye, me ven acá eso Que es diferente Al tipo de caballo Saino Sí Bueno, entonces Devuelven saino Devuelven saino Saino ya sabemos que no es el concepto Porque ni sabía lo que era Un poquito más arriba Ah, mira En el norte de Argentina No llegamos Un poquito en Uruguay ¿Cuándo nos vamos a ir de vacaciones una vez? No más, porque no me interesa Contame Pero un viajecito Tipo Dos días No Bueno, me voy yo Y vos te cuidas a las casas Dale Tocayas plantan corazones Tocayas plantan corazones O sea, para mí No me doy cuenta Cuál es el concepto Pero puedo suponer Que es tocayas Ajá O sea, personas con el mismo nombre Que son mujeres Son personas femeninas Muy bien Muy bien Tocayas Plantan corazones Es muy lindo Es del amor Y por qué devuelven Saino No sé Devuelven Devuelven es el indicador ¿Qué quiere decir? Es un indicador ¿Y qué quiere decir? Devolver Devolver es devolver Toma, te doy No Va en una dirección Y lo devolves En esa dirección contraria Eso te ha tirado De los pelos No Devuelven Saino Tenemos la S Tenemos la I Tenemos la O Sí Pero Plantan corazones Hay otro indicador ahí Plantan 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 Ah, no Corazón La mitad de la palabra El centro de la palabra La N Si fuera corazón Tal vez Ah ¿Cómo? Como son S Plural No tiene mitad Sí, sí, tiene Pero no es una sola letra Siete Pero no me quedan iguales Dos partes iguales No, dos partes iguales no Pero el centro Ant Sí Ah, porque podría ser Nt también No, son Van a ser tres letras Ant Ant Ah Tocallas 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 Puede ser un ejemplo Tocallas Es un poco rara La definición No te voy a mentir La A de Ant No es la A de Zaino No, nada que ver O sea, hay dos A Sí Y no hay ningún indicador De anagrama O sea, que no hace falta Mezclar No, o sea, que por ejemplo Acá puede empezar con Anto ¿Puedo probar? Sí Anto 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 Claro, es raro Porque es un ejemplo Claro Las Antonias Dos Antonias Serían Tocallas Bien, vamos a ver si encontramos esta ¿No? Sí Duelo Norte Extrañamente Vaya en zigzag Duelo Era el concepto Puede ser duelo O vaya en zigzag Pero Vaya en zigzag Suena Suena más Indicador Ya te dije Ya te dije que zigzag No es un indicador común En crucigramas Bien O sea, que puede ser Tranquilamente que Vaya en zigzag Sea el concepto Sí Y que duelo norte Extrañamente ordenado Quiere decir Vaya en zigzag Sí No estás de todo convencido No, no Es más o menos así La cuestión es que Duelo norte Tiene una cantidad de letras Que se te pasa Del 6 De una forma Impresionante Así que tenés que tener en cuenta Que hay Tengo que seleccionar Hay una Hay una especie de indicador Más Común De crucigramas ¿Qué? Si extrañamente O vaya No, no Extrañamente ya lo sacaste Es un Hay que hacer un Un anagrama Está perfecto Vaya en zigzag Es la definición Así que no es de todas palabras Norte es el principio Sí La mayoría de los puntos Cardinales Pueden abreviarse Automáticamente La palabra este Puede significar Solo una E La palabra sur Solo una S La palabra oeste Solo una O Dula No hay ninguna A Un duelo norte Julio Sí Ondule Subjuntivo Vaya En zigzag Seguimos teniendo pendientes Los dos Tenemos pendientes Los dos cruces Especiales 14 y 25 Los dos Especiales Y descifrar El mensaje De los Casellos Resaltados De los Bordes Sí Bueno vamos a este ¿Está mal? No, no está perfecto ¿Está mal? No, no está perfecto ¿Preferís que vaya a este? No, no, no Está todo muy bien Acá tengo muchas letras Ah no No, no puedo Muchas letras Acá Sí 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 tenés Son diez Un, dos, tres, cuatro, cinco O sea que acá hay cinco Sí Agua Voy a hacer No Juego Sí ¿Puedo escribirlo ya? Sí Entonces voy acá Existió después De cine misterioso Juegos chinos resultan en Camilo Rebelde Cienfuegos Sí Camilo Cienfuegos Sí ¿Y por qué existió después de cine misterioso? Existió es fue Ah Fue Después de Eh Cine misterioso es una Un anagrama de cine Cien Cien Cine misterioso es cien Entonces fue Después de cien Es cien fue Juegos chinos es Gos El juego chino go En plural Cien fuegos Cuando te estabas seleccionando palabras Y yo No sabía qué decirte Porque como Te sugerí Resolver El mensaje De los De las Cancilleros de los bordes Que ya Tenés casi todos Y Sigo sin darme cuenta Que es Ah ok Cuatro elementos Así se lee En el sentido de las agujas Los Cuatro Elementos Que es la razón por la cual El curucidrama se llama Los Cuatro Fantásticos Ah No tiene nada que ver Con Marvel Y ningún cómic De superhéroes Bueno vamos a Catorce Pero vale eso ya te ayuda con una letra No te quiero decir Los Cuatro A ver Juego Empieza con fuego Fugás Óleo Enrarecido La pelota Entró en el arco De forma Espectacular Fugás Óleo Enrarecido Fugás Óleo Enrarecido La pelota Entró en el arco De forma Espectacular Me gustan imágenes Como Deportista Logró una proeza Impresionante Y es como que Es una pintura Que desaparece rápido Porque nada Es un momento Dice Tres Y seis ¿Qué significa eso madre? Ya lo hablamos Tantas veces Nueve Sí Nueve Pero nueve ¿Cómo? Creo que tengo Cinco Sí Cuatro Sí ¿Y por qué acá dice Tres y seis? No importa eso madre Cuando vos tenías Nati Erra Nati Coma Erra La división No tiene por qué estar En na Y después tierra Sí Pero vos por alguna razón Pusiste tres y seis Sí La solución es una frase Que empieza con una palabra De tres letras Y sigue con una palabra De siete Sí, me olvido que son tres Que puede haber más palabras Claro No había tantas palabras Que empezaban con fuego Madre, ¿qué querés que te diga? Fuebolazo Sí Bueno, Fugás Óleo Golaz Enrarecido es un indicador de anagrama Si mezclás las letras de Fugás Óleo Te puede quedar la frase Fue Golazo Que significa la pelota entró en el arco De forma espectacular ¿Qué me conviene? La veinticinco horizontal, ¿no? Sí Son siete O sea que la primera es de tres Cuatro Siempre me olvido de contar esa Sí Soportó El pasado O sea que la última nota está acentuada Soportó Ruido de un inglés Rodeado Agitó Sin corazón Soportó Podría ser el concepto Ruido de un inglés Rodeado Ruido Un indicador como ruido Cualquier referencia A un fenómeno sonoro Generalmente se refiere a Homónimos A una pronunciación O a cómo escribís algo De forma que Significa otra cosa Pero se escribe igual Como delestrearías algo de otra forma Dijimos que ahí hay cuatro letras Sí Y eso Soportó Aguantó Sí Y además ya me habías dicho que era agua Así que Qué boludo La mayoría de la palabra ya la tenías resuelta Me había olvidado El juego ahí es Un inglés Es one La palabra uno Un En inglés One Ruido Ruido de one One U-A-N 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 One One Si a eso Claro Agito sin corazón Es ag-to Le sacás Agito La i Agito sin corazón Sacás la letra del medio Ag-to Ag-to Soportó Y significa soporto La última La última de todas Curiosa tregua sin comienzo Se aloja en yate felino Sí Curiosa tregua Primero Primero hay algo que pensar que se aloja Hay algo que tengo que buscar en yate felino No No es se esconde Ah se aloja Se aloja es se mete En Ah muy bien O sea que Curiosa puede ser el concepto Podría ser el concepto Pero podría ser tregua también No Al sumo tendría que ser curioso entre ellos Sí Tienes que pensar que indicador Que cuáles de esas palabras podrían ser indicadores Algo O sea tregua sin comienzo Gua Cinco Gua Podría ser Yo generalmente no le sacaría tres letras Pero sí ¿Por qué? ¿Por qué le sacaría? La primera No Puede ser No Igual estaría Regua Sí Pero si no sé cuál es el concepto Me pierdo un poco Sí Eso pasa En los cursigramos críticos ¿Qué querés que te diga? Porque sin comienzo es un indicador Sí Sin duda Entonces puede ser que sea Sin comienzo de tregua Algo Gua O egua O ua Regua Regua Sin comienzo Regua Pero Tengo que meterlo Dentro del yate felino Si la definición fuera curiosa Sí Sí Curiosa Podría ser parte del juego de palabras De alguna forma Si curiosa tregua forma parte del juego de palabras Tendría que pensar que el concepto es felino Ajá La guanete Sí Pero no sé cómo llegué Curiosa es un indicador de anagram Algo raro o curioso Es con las letras mezcladas Regua Hasta regua habíamos llegado Sí Curiosa regua Es guare Mezclan las letras Guare Además de sacar el comienzo Lo que queda Lo tengo que mezclar Y eso lo metes en yate Guare Y lo meto Ya guare Ay qué lindo Ya guare Te Atención ¿Viene el ruidito? Sí Uy Tardé un montón Hijo Casi dos horas Es cierto ¿Qué es más o menos lo que estás tardando? No Antes tardé Uno cincuenta y pico Uno cincuenta y cuatro Uno cincuenta y nueve Era Este era complicado Era complicado Era complicado Y tenía como los casilleros con muchas letras ¿Se sigue complicando así? No Voy variando Voy subiendo y bajando Ay menos mal Los cuatro fantásticos Cada casillero tiene el nombre de uno de los cuatro elementos Y la frase los cuatro elementos alrededor del casillo No me iba a imaginar Si vos no me lo señalabas No O sea Leer al revés O sea es uno de los problemas que tengo con los Con los cincuenta Leer al revés Eso a mí me Me cuesta mucho Entiendo Entiendo Pero bueno Llegamos Llegamos Y gente Espero que lo hayan disfrutado Ay yo lo disfruteo aunque sufro Y nos vemos en el siguiente video de Cryptinion Nos vemos Chau 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 chau